La gente en el puente, pilas con cobertura Ya están cayendo aquí Verga Viene, 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 viene Están abajo nuestro, gran pilas Muy probable que nos suban Ya, full derecha muchachos Con derecha tenemos más cobertura No pierdas de vista los contratos de mayor valor Valen más la pena Ahora tenemos que meternos aquí Ya, pilas Es más, ya está de irnos incluso Al dos, al dos Pero por la parte de atrás Ya, no, hay un man ahí Hay un man ahí en 87 Alguien tiene una racha para meterle ese verga Ahí, en el muro, en el muro Vamos Bótete, bótete, bótete Filas con los del muro Filas con los del muro Ya Full derecha, full derecha, full derecha, full derecha Hay uno Hay uno aquí cerca Muerto Hay que ir full derecha Pilas, pero suave suave Hay uno aquí No La zona segura está lejos de esta ubicación Y si es que alcanzan el puente Mejor todavía Están en el techo de esa huevada, pilas Están aquí Están en el techo de esta huevada, están aquí Cabrón Están aquí, ya están aquí Está en el techo, está en el techo Ya está Bien ahí Les planqueamos al pelo a los manes ¿Quién? 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 ¿ Gracias.